Falta poco, parece que faltan, son tres meses, pero bueno, tres meses pasan rápido. Y bueno, organizado, está todo organizado. Tenemos la inscripción cerrada de las cuatro categorías más grandes. Y en 2015 nos quedan dos cupos y en 2016 nos quedan cuatro cupos. Lo otro está todo cerrado y en vez de 32 equipos vamos a jugar con 40. No es nuestra intención, nuestra intención siempre es jugar con menos equipos. Pero bueno, debido a que no podemos dejar clubes afuera, incluso han quedado 53 equipos en lista de espera hasta el momento. Así que bueno, es cruel, pero bueno, no podemos jugar con más de 40 equipos por cada categoría. Asimismo, otros años veníamos, para que vos te dé una idea, veníamos jugando 510, 515 partidos en el total del torneo. Y este año, jugando con los equipos que tenemos anotados hasta el momento, vamos a jugar 630 partidos. Es mucho, lo podemos hacer, pero se extiende la jornada. El sábado, más que todo, vamos a tener que jugar hasta, creo, las 1 de la mañana. O empezar un ratito antes de las 8, empezar a las 7. Pero bueno, vamos a ver cómo lo ordenamos, pero no podemos pasarnos de 40 equipos por categoría. Hablábamos fuera de cámara, Carlitos, muchas veces es difícil por ahí. Hay clubes que hace años que vienen al torneo y se hace difícil también por ahí cumplir con la demanda de todos. Sí, no es fácil porque siempre, bueno, siempre la costumbre era por ahí anotar los equipos a última hora. Y bueno, y este año, por un lado, bueno, que todos quieran venir y por otro lado nos da lástima. A ver, hay dos categorías de central en lista de espera, hay una categoría de unión progresista en lista de espera. UNL se quedó afuera con todos los equipos, viste, clubes legendarios que siempre nos acompañan, que te da lástima. Siempre alguien se baja sobre la hora y vamos, más que todo, a subir a los equipos locales. Y después veremos si se bajan 3 o 4, veremos qué hacemos con lo de afuera. Pero bueno, el cupo ya llegó a su límite y no lo podemos hacer más grande. No nos alcanza la infraestructura tampoco de San Carlos, no nos alcanzan los baños, no nos alcanza el comedor, no nos alcanza nada. Entonces, a ver, si lo queremos seguir haciendo prolijo, no lo podemos hacer más grande. Un tema también que está relacionado con esto, Carlitos, es el tema del alojamiento. Que ustedes, obviamente, que todo esto lo tienen previsto, pero llega un momento donde por ahí se desborda lo que es alojamiento, hoteles y demás. Y en ese sentido, por ahí, ¿qué pedido hacen desde la organización del Argentinito por ahí para la gente de San Carlos y demás? No, sí, nosotros siempre la gente de San Carlos, por un lado, estamos muy agradecidos porque, te puedo decir que el 85, el 90% de la gente de San Carlos pone sus salones, los alquila, los presta, todas las instituciones intermedias, los clubes, las vecinales, todo está al servicio del Argentinito. Y bueno, pero siempre hace falta, es una gran demanda la que hay. Si bien nosotros los equipos los alojamos, por ahí para la gente grande que viene a acompañar, serían los padres de los chicos, los abuelos, por ahí buscan casas, más que todo se necesitan casas, no para chicos, sino para gente grande, gente grande porque no hay capacidad hotelera. Entonces, todo aquel que tiene alguna casa y la quiera alquilar por esos tres días, que nos llame porque el pedido es muy grande, está todo ocupado, todas las cabañas de Sauceviejo, los hoteles de Galve, Fran, San Jerónimo, toda la redonda, está todo ocupado y bueno, sí, necesitamos. Y si no, la otra opción es el camping, que ya muchos están llamando porque se resignan al no conseguir hoteles o no conseguir alojamiento y vienen al camping. Pero también el camping tiene un límite de carpas que tampoco nos podemos pasar de ahí porque no tenemos lugar. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, por eso te decía, se van sumando por ahí equipos y también se va sumando la demanda de alojamiento, pero bueno, de alguna manera, Carlitos, todo eso seguramente se va a ir resolviendo a lo largo de todas estas semanas. No, sí, eso se resuelve, eso se resuelve, estamos con tiempo todavía, estamos buscando. Nosotros, de alguna manera u otra, siempre, nunca dejamos gente sin alojar, siempre, siempre la alojamos. Igual que todo aquel que quiere vivir la experiencia de alojar chicos de clubes grandes, en casa de familia, también van a ser bienvenidos si lo quieren hacer porque, bueno, tenemos la posibilidad de traerlos y la condición de los clubes grandes son, como es, alojar a los chicos en casa de familia, sacando, haciendo la salvedad de River, que River va a un hotel de San Jerónimo. Ya lo habíamos mencionado en la anterior nota, me parece, pero bueno, recordanos por ahí, ¿qué instituciones van a venir? ¿Van a venir clubes de afuera, además? Sí, te nombro un poco los más importantes. Realmente, hasta ahora tenemos en cripto 230 equipos. Y, bueno, de afuera viene el gremio, como todos los años, de Brasil, de Uruguay viene Nacional y vienen tres clubes más. Y después hay equipos de 18 provincias argentinas. Este año se sumó Mendoza, Jujuy, que nunca teníamos equipo. Y, bueno, instituciones de importancia de acá, de la redonda, no de importancia, porque para nosotros son todas iguales, ¿no? Pero, bueno, viene River, viene Racing, viene Vélez, viene San Lorenzo, viene Neubels, viene Atlético Tucumán, viene Talleres de Córdoba, Unión, Colón, Godoy Cruz. Así que, bueno, la jerarquía está garantizada. Ya el año pasado hicieron un montón de obras, de infraestructura y demás. Y, bueno, este año seguramente por ahí no se hace por ahí o no se busca por ahí crecer tanto en ese sentido. Pero, bueno, ¿qué por ahí se tiene que trabajar en cuanto al club o en cuanto al complejo para esa fecha? Bueno, no, el predio está ya como todos los años. El predio ya está acomodado como para hacer el torneo. Bueno, siempre, todos los años se trata de incorporar alguna obra. Y este año tenemos una mega obra que, bueno, ya el año pasado la teníamos empezada. Este año sigue, sigue, estamos cerca de terminarla. Pero, bueno, es muy difícil terminarla porque va a ser algo muy lindo, muy grande. Que es todo lo que es el gimnasio y la cantina que tenemos ahí atrás, en la parte de hockey que nosotros le decimos. Bueno, eso con un gran apoyo, no un gran apoyo, eso en su totalidad es una obra que hace la Mutual. Pero, bueno, hay tiempos que respetar y vamos a ver. Ojalá esté terminada para el argentinito, pero tenemos dudas todavía. Lo importante es mantener lo que ya está hecho y, como bien decías, que todo esté prolijo. Porque, bueno, de alguna manera también la gente se habla bien del argentinito por todas estas cosas. No, sí, bueno, al predio le vamos a seguir poniendo cosas y arreglando cosas que por ahí ya tienen unos años y se deterioran. El año pasado hicimos toda la parte, incorporamos toda la parte del predio de la antena que nosotros le llamábamos. Bueno, a ese predio le hace falta bancos de suplentes, le hace falta emperolijarlo. Y, bueno, también estamos en todos los retoques que hay que hacerle al predio. Bueno, Carlitos, bueno, un placer que me hayas contado un poquito la actualidad del argentinito. Seguramente a lo largo de todos estos pocos meses que faltan seguiremos hablando de cara a esta competencia. Bueno, Valen, déjame agradecer a toda la gente, a todos los sponsors, a toda la gente que da publicidad para el argentinito, que es todo muy valioso y, bueno, somos este año 25 personas que estamos en la organización. Eso es muy valorable, se sumaron un montón de chicos y chicas nuevas y, bueno, se viene un recambio en la organización del argentinito. Esperemos que así sea. Desde el comienzo, Carlitos, vos ahí en la organización. Sí, desde el comienzo, sacando el primer año, que el primer año yo no estaba en el fútbol infantil, estaba trabajando en el camping junto con la gente de pesca. Y, bueno, después cuando fuimos parte de FICA, también empezamos a organizar el argentinito y siempre, el mismo grupo siempre sigue, nunca dejó a nadie de los legendarios de FICA. Nos fuimos alternando en distintas partes, pero nunca, lo bueno que nunca dejó a nadie. Y siempre incorporando gente nueva. Así que, bueno, vamos a ver si hacemos un presidente nuevo para el año que viene.